Una pareja fue atacada por cuatro hombres en un autobús de Londres, luego de que les exigieran besarse. Chris y Melania regresaban a su casa en un camión. Al subir, fueron rodeadas y agredidas por cuatro hombres. Ellas respondieron con evasivas, en espera de que se fueran. Sin embargo, los hombres comenzaron a lanzarles monedas, mientras las presionaban a besarse frente a ellos. Se negaron y ellos las golpearon. Les robaron sus pertenencias y se dieron a la fuga. Un día después, los sospechosos fueron detenidos por la policía londinense. Melania quedó con un ojo morado y posiblemente la nariz rota. Chris presentó heridas en la mandíbula. En el post en redes sociales donde anunció lo ocurrido, Melania asegura estar harta de ser considerada un objeto de consumo sexual. Lo sucedido sería la versión extrema de actitudes machistas que frecuentemente deben soportar las lesbianas. Esta clase de episodios evidencian que la comunidad LGBT está lejos de estar a salvo, aún en países desarrollados como Inglaterra. El camino hacia la seguridad y el respeto pleno para las lesbianas y el resto de la comunidad LGBT aún es largo.